Veracruz, guión las fuertes lluvias de los últimos días han causado severos daños en varias localidades del estado de Veracruz, donde incluso causaron un enorme socavón que dejó incomunicado a Veracruz con Tabasco. El derrumbe ocurrió en la carretera San Andrés con rumbo a Cayucan, donde por el momento solo se puede cruzar caminando. Ante el riesgo, Protección Civil exhortó a los habitantes a extremar precauciones. Autoridades ha pedido usar vías alternas a quienes se trasladen de Tabasco al puerto de Veracruz, pues la vía permanece cerrada. Emergencia La Secretaría de Gobernación emitió una declaración de emergencia en la región, pues de acuerdo con reportes de las autoridades estatales al menos 43.000 viviendas han sido afectadas por las lluvias, y ciento de familias han tenido que ser reubicadas. Información de Noticaribe y Tabasco.